Por el día lluvia y calor, por las noches las temperaturas bajan. Este ha sido el comportamiento del clima en la ciudad los últimos días, lo que ha provocado un descontrol en el organismo, especialmente en el de los niños, quienes llegan en busca de atención médica por problemas respiratorios. Esto genera, y tuvimos también el día de antier, vientos fuertes, y esto genera condiciones propicias para inflamar el tejido respiratorio. Esto, los pacientes, por ejemplo, sensibles, esto genera mayor cantidad de pólenes, de polvo, y esto aumenta las posibilidades, precisamente en nuestros pacientes que son atópicos, que padecen asma, a tener una reactivación de la enfermedad. Las altas temperaturas también generan la presencia de cuadros gastrointestinales, deshidratación y conjuntivitis. Por estas causas, en estas semanas se ha incrementado en el área de urgencias pediátricas del Hospital General de Tijuana las visitas al médico de pequeñitos en un 30%. Y los niños pequeñitos ya empezamos a ver lo que normalmente vemos en octubre, noviembre, ya lo empezamos a ver ahorita, o sea, cuadros de bronquiolitis que empiezan a tener niños de 3 a 5 meses, empiezan a llegar ya por las tardes, noches. Entonces, se está acelerando, se está adelantando un poquito la época. Mientras se registren estos cambios de temperatura, las enfermedades en los niños seguirán presentes. Por esta razón, las autoridades de salud realizan algunas recomendaciones a la población, como evitar exponerse al sol. Cuidar estos cambios de temperatura, porque de repente, por ejemplo, las noches son frescas y a media mañana o a mediodía ya tenemos temperaturas cálidas. Entonces, si está refrescando en la madrugada o en la mañana, pues abrigarlos un poquito cuando salen, por ejemplo, si salen a la escuela o si salen a guarderías. Igual, incrementar la cantidad de líquidos que se ingieren. Esto es bueno para las dos enfermedades, tanto para vías respiratorias como para pérdidas digestivas. Las enfermedades no se pueden evitar, pero sí prevenir. En esta época de inestabilidad climática, la ciudadanía en general debe extremar medidas de cuidado, porque todos somos vulnerables a desarrollar algún padecimiento. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.